Amigos, bienvenidos al séptimo programa de Cojo de Noche Ya me cambié la corbata Y la camisa, pues es la misma Pero la corbata ya es diferente ¡Córrela! Número 7 Transmitiendo desde la ciudad donde si te matan es por tu culpa Cojo Feliz presenta Cojo de Noche Ay, excelente programa, señor jugo Felicidades y saludos desde Guadalajara, eh ¿Qué tal? Bienvenidos al programa número 7, amigos Les quiero platicar que esta semana vi una pelea de ardillas Estaban peleándose ahí en un árbol por una nuez Y corrían alrededor de todo el árbol Estaban subiendo a las ramas y así Y esto solo se los platico porque Fue mejor esa pelea de ardillas que la pelea del canelo Julio César Chávez Jr. Ese Julio César Chávez no pega, no pega nada Pega más ver un álbum de fotos de tu ex Que Julio César Chávez Jr. De hecho la pelea estuvo bastante aburrida Como que no se pegaron tanto Creo que es más divertido ver una carrera de cojos que esa pelea Y Julio César Chávez Jr. ¿Qué le habrá dicho a su papá? Su papá lo único que sabe decir es ¡Tienes que soltar más golpes! ¡Tienes que soltar más golpes! ¿Qué le habrá? O sea, tienes que soltar más golpes Julio César Chávez Jr. Tu papá lo dice todos los días Está pasando cosas horribles en el mundo, amigos Hay una cosa que se llama El reto de la ballena azul No sé si han escuchado, pero El reto consiste en que alguien desconocido te contacta Y te empieza a decir Tienes que cumplir estos retos Porque si no vamos a matar a tu familia Y tú dices ¡Ay! No quiero que maten a mi familia Entonces empiezas a hacer cosas Que son el reto de la ballena azul Y te pueden decir como ¡Córtate tantito las venas! Y ya te cortas, ¿no? O, no sé Hazte un F83 con cúter Y te lo tienes que hacer O sal a la calle con crocs con calcetas Y tienes que salir haciendo el ridículo con eso Tal vez Curio César Chávez Jr. Está cumpliendo el reto de la ballena azul Tal vez le dijeron ¡Oye! Déjate madrear por un güey Y ¡Ah! Me dejo No, no metas ni las manos Está bien Dejan que te cierren un ojo ¡Tatán! ¿No? Algo así Tal vez Se me ocurre Tal vez soy pendejo No lo sé Esta próxima semana Es el 10 de mayo Ya están listos con sus regalos Para sus jefecitas Ya tienen las flores de 500 pesos Ya están listos para escuchar Todo el día Amor Eterno Para escuchar A ti que me diste tu vida Para decir que Felicidades a todas las mamacitas Que no son mamás Y que solo se sienten muy buenas ¿Están listos para todo eso? Bueno pues Aquí en la producción de Cojo de Noche Les tenemos un pequeño especial De Día de las Madres Para todas ustedes Este 10 de mayo Felicidades a todas las madres Que me dijiste Des felicidades A todo el des madre Que trae Mancera Felicidades a no sé qué madres Haces con él Pocas felicidades a mí Que soy poca madre Felicidades a esa madresota Que traes O a esa madrecita También vale para todos Con felicidades a los regios Que están con madre Felicidades a la madre Que le partieron a Julio César Chávez Jr. Y felicidades a ti Sí, tú Tú, tú Que vales madre Este fin de semana Se llevó a cabo la Conque Que es la convención de cómics En Querétaro Y vino Stan Lee El inventor de muchos De los superhéroes Que actualmente estamos viendo En la gran pantalla Y salen todas las películas El señor Stan Lee Salen todas las películas de Marvel Un poco como Luis Gerardo Méndez En las películas mexicanas Que salen todo Así idéntico el señor Stan Lee Y es que la fiebre de superhéroes Está cabrona La que está de moda ahorita Es la de Guardianes de la Galaxia Ya la vieron todos Ahí sale Baby Groot Está hermoso Baby Groot Y lo malo es que no sé Si quiero tener un hijo O un bonsai Estoy un poco confundido Pero está hermoso Este Baby Groot Les preparamos algunos memes Con una parte de la película Que se puede ver en el trailer Hay dos tipos de seres En el universo Los que bailan Y los que no lo hacen Ya entendí Drax le dice Star Lord En este universo solo hay dos tipos de seres Los que bailan Y los que no Aquí en Cojo de Noche Creemos que tenemos más clasificaciones Por ejemplo En este universo solo hay dos tipos de seres Los que les gusta la pizza con piña Y los que no Los que son inimaginablemente enigmantes Y los que no En este universo solo hay dos tipos de seres Los que son cojos Y los que no Los que saben boxear Y los que no Y los que les gusta Jenny Rivera Y los que no Los que si les gusta como Snoop Dogg Nos fuimos a dar la vuelta a la Conque Para ver que tal estaba E hicimos algo totalmente novedoso Que a nadie se le ha ocurrido Y es ir a entrevistar a la gente Y hacer cosas cagadas con ellos Nadie lo ha hecho en la vida Estamos inventando el hilo negro Esto es el especial de la Conque De Cojo de Noche Hola yo del futuro Aquí estamos en la Conque Ve mi gran disfraz de Flash Está cagado porque Pues soy cojo Y estar de Flash Es algo irónico Valió mil pesos este chiste Espero se ríen Estamos aquí con Iron Man y Capitán América ¿De dónde nos acompañan? De México Del Estado de México Del Estado de México Muy bien ¿Qué parte del Estado? Cuauhtitlán, Nizcali Cuauhtitlán, Nizcali Sí se necesita un escudo Para Cuauhtitlán, Nizcali Claramente sí Tenemos aquí a una niñita Disfrazada de princesa Lía ¿Tú usas la fuerza Para educar a tu hija? Tú no debes estar haciendo Esas preguntas Ok ¿No eres un chaca Que estaba limpiando los coches Y solo te quedó una mancha? Para nada, no ¿Qué es tu superhéroe favorito? Mi favorito Batman Y sí, Batman es mi favorito Pero sale más caro El disfraz de Batman Sí Porque no es nada más encuerarse Hay que comprar un traje Es lo más económico Venir desnudo Sí, Iron Fist Superpoder en la vida real Puedo Soy bueno en química Y también para las clases Y desaparecer de ellas también Ok ¿Ser superinvisible para las mujeres? Es lo que estás diciendo Bien, sí Mi nivel Mi relación sexual Está en un nivel nulo Sí ¿Eres supervirgen? ¿Te dirías que ese es tu superpoder? Sí ¿De qué es tu disfraz? Winter Soldier El soldado del invierno Claro que sí El que tiene un romance Con el Capitán América Y no lo quieren aceptar Es un romance Hay que aceptarlo No, no, no ¿Cómo crees? ¿No es una onda medio gay? Ahí como de Yo te amo Tú me amas Somos buenos amigos Pero no ¿Sabes hacer cosas Como la vida negra? ¿Cuál crees que es tu superpoder en la vida real? Híjole Tener la paciencia al Winter Soldier Ah, ok Mira Toma eso Capitán América Y toma eso Ok, ok Aquí hay un romance Tomen eso estúpidos ¿Qué es tu disfraz? De Spider-Man Pero es otro tipo de Spider-Man Que se llama Mayday Parker Que es como Spider-Girl Siempre ha sido mi superhéroe favorito Spider-Man Me encanta Me fascina Spider-Man Yo soy parecido a Spider-Man Fíjate Se me murió un tío un día Adivinen a quién me encontré A Arroba Plaqueta Tamara de Anda Hola, ¿cómo estás? Muy bien También conocida como Lady Plaqueta Lady Plaqueta Muy bien ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Yo misma Tú misma Sí ¿Cuál es tu superpoder? El superpoder de Arroba Plaqueta ¿Cuál sería? La plaqueja La plaqueja Es un estilo de vida Y un superpoder Hacerla de pedo es tu superpoder Muy bien Sí, y claramente así te funciona La última vez Lo de taxistas Y esas cosas ¿Cuál es tu superdebilidad? Los tacos Los taxis Ya no te subes a taxis Ya estás con miedo Así como Por supuesto que no No Ese bien Ya bien viene con el Hacerla de pedo Viene el no hay pedo Seguir Bueno Batman sigue luchando contra el guasón todos los días Entonces Tamara sigue subiéndose a los taxis a hacerla de pedo Claro que sí Y andando por las calles No me lo van a creer amigos de Cojo de Noche Conseguí una exclusiva Estamos aquí con Stan Lee Señor Stan Lee ¿Cómo está usted? Stan Lee Stan Lee Este es un honor haber creado a todos los superhéroes ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Muy bien ¿Cuál es tu superhéroe favorito? ¿Tiene algún superhéroe favorito? ¿Le gustan los superhéroes? Spider-Man Spider-Man pues sí Él lo creó Muchas gracias señor Stan Lee Qué bueno que creó a todos esos personajes Vea todas las pendejadas que logró con su trabajo Señor Stan Lee Gracias por haber creado a tantos héroes Parece como Foamy Man hoy Es como Esta onda es como una pijama de Iron Man Pero qué chido Es más ligera la armadura Ah ok Es la Mark 50 Esta ya es más ligera Y te tapa del frío en las noches Y así ¿Cuál es tu superpoder en la vida real? Superpoder Es cantar México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dormido ¿Y cuál crees que es tu superpoder en la vida real? Mi superpoder en la vida real es No verme tan pinche con ropa O sea ser más hermoso que el promedio Es lo que estás diciendo Exacto pero con ropa Si me la quito esa es mi debilidad Ah tu super debilidad Se me ven las costillas ¿Tú cuál es tu superpoder? Conseguirme una esposa que trabaje y me mantenga Muy bien es un gran superpoder al parecer Ya no se consigue tanto Y tú cuál es tu superpoder? Ah no sé sería ser invisible ¿Ser invisible? Sí No 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 la veo ¿Dónde está? En la vida real ¿Cuál crees que es tu superpoder? Mi superpoder es ser no sé responsable diría Responsable Muy bien Qué poder tan aburrido la verdad Disculpa el baño Este Samor no sirve para cagar como los demás Hola estamos aquí con un humorista gráfico que se llama Alarcón Alarcón ¿Cómo estás? Bien y tú Flash Bueno no soy Flash en la vida real soy un maldito cojo Pues yo soy caricaturista editorial firmo como Alarcón y se siente muy chido de que también a los caricaturistas nos tomen en cuenta estos muñecos como ya no nos alcanzó para seguir pagando los derechos ahora es el Pachuco y ha sido el mejor muñeco que se ha hecho de Tintán y además es milagroso lo pones debajo de tu almohada y te concede deseo ¿Qué deseo te ha cumplido? He podido comprarme zapatos de mi número ¿Le hubieras pedido el deseo de seguir con la licencia del nombre de Tintán? Tal vez No me lo concedió, ahí sí me falló ¿Tu superhéroe favorito? Mi superhéroe favorito yo creo que el Chapulín Colorado Mi otro superhéroe sería el Pantera ¿Cuál es tu superpoder en la vida real? Hacerme el enojado Si le sale, si le sale No veo en qué caso pueda ser útil ese superpoder, tal vez con tu esposa o con tu mujer, a ellas le sale mejor el de hacerse las enojadas creo No, ahí sí no puedo ¿Y cuál es tu debilidad entonces? Mi debilidad es el pollo rostizado ¿El pollo rostizado? ¿Es tu superhéroe favorito? Thor, yo creo ¿Por qué te pareces un poco y así? Huevo, huevo, sí Ah, pinches güeros ¿Qué es tu superpoder en la vida real? El superhéroe de la vida real, pues ser amable con la gente y ser, no sé, buena onda, tal vez ¿Tú crees que podrías detener un crimen así, siendo buena onda, así como, hey señor asaltante, por favor, no robe Por favor, no robe Por favor, no robe ¿Y cuál es tu debilidad? Mi debilidad, pues tal vez confiar mucho en las personas No confíes en mí tampoco, sí, esto no lo vamos a subir Solo lo hicimos para sacarte el teléfono, él quiere contigo Ah ¿Tu superpoder en la vida real? Tener capacidad de hacer muchas manualidades Ok, comer mucho alpiste, ¿no? Como pollo ¿Y cuál es tu debilidad? El calor ¿Qué sientes ahorita dentro de este traje? Bueno, pues desafortunadamente solo faltan como seis horas El truco, a ver, ¿lo puedes hacer? Wow Abres tus alitas, muslos de colores, dijera Maná Estamos aquí con Batman, ¿cómo estás señor Batman? Muy bien Es como si Alfred se hiciera Batman, ¿no? al parecer Más o menos ¿Su debilidad? No lo sé Que se le olvidan las cosas, sí Tal vez la edad es la debilidad de nuestro amigo A ver si le puedes hacer un zoom Para que vean, ¿eh? Que la basura no es basura Si la aprovechamos bien Si reciclamos ¿Es tu superhéroe favorito, War Machine? Sí, me gustó mucho el diseño Cuando lo vi en la segunda película dije Tengo que tener el traje Ah, ok Aunque sea de basura, no me importa Yo tengo que tener mi traje Es claro Enseñales el botón, miren El poder de super reciclar Aquí con War Machine Ok, ¿de qué vienes disfrazada? The Punished Girl The Punished Girl Que es la versión femenina de Punisher Ajá ¿Y si castigas? Obviamente Castígame No sé que me he portado mal ¿Tu superpoder en la vida real? ¿En la vida real? Y que me traigan aquí ¡Wow! Una Feminazi ¿Feminazi? Ok, híjole No sé si eso es superpoder o superdebilidad Estamos aquí con Spider Girl En la Conque 2017 Gracias Bye Unos Spiderman Es para estimular el clítoris esto Y esto fue parte de lo que vivimos en la Conque Solo fuimos el día uno Porque tenía que venir a hacer show en Acatepec Y al otro día tenía que hacer mis cosas de cojo Ver el especial de la pelea del Canelo Y el Julio César Chávez Llorar Esas cosas que tengo que hacer todos los días Pero muchísimas gracias por habernos sintonizado aquí en YouTube Mi superpoder en la vida real yo creo que es ser superchistoso Superfamoso gracias a ustedes Y si pudiera tener un superpoder en la vida real tal vez sería que acabara la violencia en todo el país Con lo que pasó en el CEU que encontraron el cadáver de esta señorita En general estamos pasando un mal momento Yo quisiera tener ese superpoder de acabar con todo eso Eso y leer la mente Aunque tal vez si leyéramos la mente los mexicanos No leeríamos ni dos al año Ya saben como somos con eso de leer Muchas gracias Nos vemos la siguiente semana Esto fue Cojo de Noche Gracias Cojo de Noche Todos son rapidines Cáete pendejo Estoy grabando ¡Cáete pendejo! ¡Cáete pendejo! ¡Cáete pendejo!